de la ley que está aquí a la izquierda, levantarles las puertas, ahí hay la especie de estanque y por favor con las medidas de separación necesarias y con toda la reclamación posible hacer la foto con la pancarta y que pasa bien, entonces tenemos que encontrar las declaraciones y protestas que se van a hacer. Muchas gracias. ¿Me echas una mano? Espera un poco. Me toquen con la foto. Me cargáis un poco con esto. Pero espera, te voy a decir lo que hay que llevar, lo que es mío y lo que no es. Que es casi todo. ¿Qué tal? Muy bien. Una pena que no ha habido tiempo a nada. Pero bueno. Este es de ellos. Y todo esto es mío. A ver. La cámara está en el camino. ¿Qué tal ha venido Inma? ¿Qué tal ha venido Inma? es que nos estamos quedando, nos están dejando, no nos estemos quedando, porque nosotros estamos desde luego impartiendo estas cosas, mínimo, mínimo. Mínimo. Porque esa brecha digital se minimice lo máximo posible. Pero, de hecho, es que tengo que llevar la otra cámara. Esta no, no me creo. Ya no, espera. El móvil lo tengo yo, eso es.